Buenas señores y señores, aquí está vuestro olor, un día más, una oportunidad más para no parar las piernas, vamos 173 días ya, haciendo una ruta de más de 25.000 kilómetros, en la que haremos todas las etapas del giro, el tour y la vuelta Llevamos más de 16.000 kilómetros recorridos, más de 210 metros de altura acumulados, en una bici que pesa más de 40 kilos Actualmente estamos haciendo la etapa 17 de la vuelta a España, nos quedan 10 kilómetros para terminarla, vamos Buenos días, ya estamos aquí en Santander, primer problema de la mañana, hemos pinchado Menos mal que me he cruzado una gasolinera y he podido cambiar el pinchazo rápido Pero cuando estaba arreglando la cámara, aprovechando que tenía ahí la bomba para cargar aire y las prisas, pues la he cargado de más Bueno, pues me ha explotado en las manos y bueno, esa cámara ahora sirve para atar cosas y tal Y la cámara se había pinchado porque ya la cubierta está muy gastada, entonces he aprovechado para cambiar la cubierta también Y así nos evitamos los pinchazos pequeños, vamos Bueno, ya estamos aquí en las vistas ricas del puerto, la playa, madre mía Bueno, chavales, aquí termina la etapa 17 de la vuelta a España, vamos Ahora nos dirigimos a donde empieza la etapa 20 El tema es que se está nublando y voy a tener que parar a comer ya Y aquí es donde vamos a echar el break Vamos con el pico de la pala, vamos Bueno, chavales, ya he hecho la compra del día Volvemos por donde vinimos ayer A ver, los arbolígicos Cuántos arbolígicos Vamos a echar un break aquí Y aquí seguimos rodando, vamos Echarle un vistazo, está casi todos los pirosecos Ay, vamos a la vistica rica Bueno, chavales, estamos subiendo el puerto del escudo Qué maravilla de vistas Este puerto nos sube a la meseta A unos mil metros de altitud Sacándonos ya de Cantabria Para meternos por fin en Castilla y León Vamos Nos quedan dos kilómetros para terminar el puerto Y bueno, la hora de cortar y el fresco se están pegando Bueno, chavales, que he llegado arriba porque no encuentro ni un árbol Buenos chavales, otro puerto matarileado Vámonos Ahí vamos a la vistica rica Buenos chavales, aquí lo tenemos Castilla y León, provincia de Burgos Pues ya estamos aquí, vamos Si no toca un cubito de hielo del Silversurfer Toca el papel higiénico de la película Moribus Vamos ¡Al maravillooo! Ay, la paga aquí Amor